Hoy se estrenaron dos nuevos episodios sobre la serie, y en estos hubieron bastantes cosas interesantes que vale la pena analizar. Si bien es cierto que Problemas Realmente Pequeños también fue estrenado, no hay mucha información que sacar sobre este, por lo que simplemente nos fijaremos en Entendiendo a Willow, ya que es en este en el que se encuentra la mayor parte de curiosidades. El episodio comienza con Luz pasando el tiempo con Willow, mientras que Amity y sus amigas se burlaban de ellas. Luego nos muestran una escena en la que están en una clase en la que usan un objeto mágico que sirve para extraer memorias y convertirlas en fotografías. En las fotos podemos ver a Willow cuando era pequeña, algunas en las que nos muestran a sus padres, y además podemos ver una en la que ella y Amity jugaban de pequeñas. Recordemos que en un episodio nos revelaron que ellas solían ser amigas, pero que por alguna razón dejaron de serlo. En la siguiente escena nos muestran a Amity pasando por ahí, y ella ve la fotografía, por lo que intenta quemarla para que sus amigas no la vean, pero por accidente quema todas las demás. El objeto que servía para sacar recuerdos tenía un problema, y es que si alguno de los recuerdos llegara a ser dañado, entonces la mente de la persona terminaría fallando, por lo que cuando Amity quema las fotos de Willow, ella empieza a olvidar a todos, así que todos van a la casa de Ida para pedirle ayuda, y esta las mete dentro de la mente de ella para que arreglen sus recuerdos. Dentro de su mente nos enteramos que ellas pasaban todo el tiempo juntas cuando eran pequeñas, pero que luego dejaron de ser amigas, ya que los padres de Amity no querían que su hija jugara con ella, sino que solo podía relacionarse con brujos más fuertes y familias importantes. Esto prácticamente nos confirmaría que la familia de Amity, es una especie de familia de elite en su mundo, lo que podíamos suponer ya que estos viven en una mansión, y que la razón por la que ella siempre se esforzó tanto para ser la mejor estudiante, fue por la presión que ejercían sus padres. Lo más posible es que sus padres formen parte de una de las familias que sirvan al emperador de forma más directa, por lo que eso los hace más importantes, y deben cuidar su estatus. Aunque nos mostraron que los hermanos de Amity, al parecer no son como ellos, ya que parecen ser bastante rebeldes, e incluso pasaron el tiempo con Luz, y fueron agradables con ella, lo que quizás significa que estos podrían ser como las ovejas negras de la familia. Pero tendremos que esperar para confirmar esto. Otra cosa que podemos notar, es que en la habitación de Amity se encuentran algunos pósters relacionados con el emperador, lo que nos hace suponer que unirse a el aquelarre del emperador era un sueño desde la infancia. Posiblemente sus padres fueron los que le metieron la idea en la cabeza, de que servir al emperador era parte del destino de su familia, por lo que la presionaban mucho para que cumpliera con eso. Esto nos hace entender la razón de su actitud al inicio de la serie, y es que ella fue presionada durante toda su vida para ser la mejor, y cumplir su destino, o al menos, eso era hasta que conoció a Luz, ya que ella poco a poco ha ido cambiando. Pero, incluso parece divertirse bastante con ella, ya que cuando están juntas, ésta se ve más relajada y feliz, lo que quizás en un futuro nos llegue a confirmar el ship. Además de estas cosas, hay algunas curiosidades que se pudieron sacar del episodio. Por ejemplo, en uno de los recuerdos podemos ver unos libros con runas, los que ya han aparecido con anterioridad. Alguien en internet se dio el trabajo de traducirlas, y en ellas se encontraron algunas cosas interesantes. Los títulos de los libros se llaman, Historia, la creación de las islas, y el último libro tiene como nombre, El Titán y sus engendros. Posiblemente los libros relaten la historia del mundo de la serie, y quizás esto esté relacionado con los esqueletos gigantes que se pueden ver en varios lugares. Incluso, esto podría estar haciendo referencia al gigante que mencionó la reina murciélago, al cual ella le pertenecía. Pero tendremos que esperar nuevos episodios para saber qué significan realmente. Y por ahora no hay mucha más información, pero recordemos que durante este mes serán estrenados 4 episodios más, los que quizás tengan revelaciones sobre el mundo de la serie, y sobre el ship que al parecer, es el único foco de los fans.